Pero ahora veamos una nota muy especial que ha preparado nuestra compañera Janet Flores en la presentación del grupo BTV en ese día de los periodistas. Constantemente el internet está llenándose de contenido, convirtiéndose en una de las herramientas principales de información para millones de personas en el mundo. Sin embargo, es un arma de doble filo pues medios de comunicación y periodistas luchan día a día para avanzar al ritmo de esta nueva manera de formar e informar. El periodismo nunca va a desaparecer. El periodismo es una ciencia de la comunicación. Recordemos que no es lo mismo un influencer o un ciudadano 3.0 que le llama a aquel persona que tuvo la suerte, grabó un video, lo hizo, logró el éxito, pero hasta ahí no más. O sea, los periodistas tenemos que tener la habilidad realmente de utilizar ese tipo de información, convertirla en noticia y potenciarla. Ese tipo de juegos, de combinaciones es la que los medios tienen que hacer. Saber jugar, utilizar esa opinión de las audiencias, utilizar ese periodismo 3.0, pero a favor nuestro. Lo que muchos veían lejano, un periodismo digital, ahora es una de las herramientas más competitivas en la actualidad, pero en Honduras al menos un millón doscientas mil personas consumen noticias falsas únicamente en Facebook, por lo que una de cada diez tiene esta red social como su principal fuente de información, pero de manera errónea. Y es ahí donde la labor del periodista debe afianzarse. El periodismo digital toma un papel sumamente importante en la actualidad porque estamos en la inmediatez. Ya no solo es la televisión y la radio que está en el lugar, sino que nosotros como periodismo digital estamos a través de las redes sociales, a través de la web, informando a la gente. Las personas pues caminan en sus quehaceres diarios. Únicamente nos hemos convertido en relacionadores públicos muchas veces. Nos quedamos con la versión tal vez de un funcionario, simplemente con la versión de una de las partes y realmente no investigamos qué hay más allá de lo que nos están diciendo. Entonces creo que es necesario que los periodistas volvamos a tomar esa tarea de investigar. Los periodistas deben manejar la información de manera más ligera, clara, precisa, pero sobre todo veraz, ya que la nueva era también ha hecho que muchas veces se pierde el verdadero sentido de generar la noticia. Aquí el llamado yo creo que a todos los comunicadores es sí irnos actualizando, pero no perder nuestro norte, no perdernos en el sentido de que por más rápido que yo quiera llegar con la información, porque ahora los medios de comunicación, más allá de con veracidad, de objetividad, más allá de dar verdadero o de formar a la población o de generar criterio en la población, competimos con la inmediatez y yo creo que ese también es un verdadero problema. La experiencia de lo que piensan muchas personas e incluso he escuchado de otros colegas periodistas que ahora todos podemos reportar o todos podemos ser comunicadores, yo ahí diría no, porque nunca las redes sociales, nunca el tema del celular, la era digital va a poder reemplazar a un verdadero periodista. Tras la pandemia se convirtió en un verdadero reto para el mundo de las comunicaciones. Se invirtió mucho más en tecnología para competir y no solo en el medio, sino con miles y miles que tan solo con un celular difundían información y muchas de ellas carentes de verdad. De hecho, especialistas prevén que en unos años esta situación aumentará considerablemente. Sin duda alguna fue un reto que no vamos a decir que revolucionó, sino que obligó que los medios de comunicación optaran a prácticas que tal vez estaban en el pasado. Hoy en día, luego de dos años y meses de pandemia, los videos enviados por algún entrevistado solicitado por el periodista son muy utilizados al momento de estructurar una noticia. Aquí lo que converge es cómo buscar soluciones ante una pandemia que nos obligó a darle un giro al periodismo. Y aunque muchos pretendan realizar nuestra labor, el conocimiento, la formación y el criterio periodístico siempre marcará la diferencia. Por ello, el deber del periodista es mantenerse libre. Porque si la verdad es sustancia para informar, la libertad es el aire que debe respirar como educador, como orientador, como analista, como crítico, y sobre todo como defensor de los derechos vulnerados de un pueblo no escuchado. ¡Feliz día, periodistas!